Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. Cómo preparar un delicioso té de rosa mosqueta. Veamos primero cuáles son los beneficios de la rosa mosqueta. La rosa mosqueta es una planta que crece sin mayores complicaciones, tanto en Europa como en América. Sus frutos poseen importantes nutrientes que le confieren excelentes propiedades medicinales. La infusión de rosa mosqueta se elabora a partir de sus frutos con forma de bulbos que van del color rojo al naranja, al color púrpura oscuro o negros en algunas especies. ¿Para qué nos sirve la rosa mosqueta? Los frutos comienzan a formarse después de la polinización exitosa de las flores en la primavera o a principios del verano. Están listos para que los recojas cuando ya estén bien maduros, desde finales del verano hasta el otoño. Son muy ricos en vitamina C y en ácidos grasos esenciales, por lo que se deduce que el té de rosa mosqueta es muy bueno para fortalecer el sistema inmunológico, combatir los radicales libres. Se realizaron análisis de sus frutos y se encontró que contenían altas cantidades de ambos ácidos grasos, omega-3 y omega-6. También se encontró en una investigación realizada por la Universidad de Sevilla, en su departamento de dermatología, que contienen ácido retinoico, un compuesto relacionado con la vitamina A, que participa en el proceso de la generación de nuevas células de la piel. 1. Preparar la infusión de rosa mosqueta. Una de las mejores formas de beneficiarte de las propiedades de la rosa mosqueta es mediante su té. Para prepararlo deberás tener en cuenta estos pasos. 2. Quita los pequeños pelos que tienen los frutos en su centro antes de hacer el té. Puedes hacerlo cortándolos por la mitad y eliminando los pelos con una cucharita. 3. Coloca los frutos en un procesador de alimentos y pícalos, pero asegúrate de no molerlos demasiado. 4. Extiende los frutos picados en una bandeja para hornear y llévalos a secar a una temperatura muy baja. 5. Cada 5 minutos debes removerlos para tratar de asegurarte de que se sequen por completo. Esta tarea te llevará unos 20 minutos, depende de la cantidad de frutos que tengas, ¿no? Si no quitaste los pelos de los frutos con anterioridad, puedes hacerlo ahora, poniéndolos en un colador y agitándolos hasta que todos los pelitos secos caigan a través de él. 6. Almacena los frutos secos en un recipiente de vidrio sellado y guárdalos en un lugar oscuro y seco. 7. Para preparar el té, coloca una cucharadita de polvo seco de rosa mosqueta en una cacerola con una y media taza de agua y cocina a fuego lento durante 10 a 15 minutos. 8. Cuela y sirve caliente. También puedes hacer té de frutos de rosa recién cosechados, pero no será tan fuerte como el té de frutos secos. 9. Ahora ya sabes cómo preparar un delicioso y beneficioso té de rosa mosqueta. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar y conocer las recetas naturales y efectivas que te ayudan a solucionar casi todo. ¡Gracias! ¡Gracias!